Sí, ya estamos. ¿Está en la línea la diputada? Bueno, Mayra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde la Cámara de Diputados, saludándonos. Eres nuestra corresponsal ahí en San Lázaro, Mayra, gracias. Oye, bueno, pues, antes que nada, ¿qué pasó con la Ley 3 de 3? ¿Sabemos lo que pasó? ¿Cómo se votó? ¿Cómo se votó? ¿Cómo se votó las posiciones de los partidos, sobre todo PRI y Verde? Y bueno, en el caso del Senado, algunas ausencias estratégicas también de panistas y de algunos de Morena y del PT. Pero, básicamente, ¿en qué momento de la negociación fue que se torció la idea de respaldar la iniciativa ciudadana, Mayra? Mira, desafortunadamente el proceso que se había llevado a cabo por Cámara de Senadores en un Parlamento abierto con la discusión con las organizaciones de la sociedad civil había venido avanzando bien. Sin embargo, en el Senado de última hora, el PRI saca una propuesta diferente que matiza totalmente lo que la ciudadanía venía exigiendo en materia de responsabilidad administrativa, elimina obligaciones, difiere el cumplimiento de otras. Y esto fue lo que la sociedad hizo que estuviera al pendiente y que estuviera exigiendo que se respetara en sus términos la iniciativa ciudadana. Lo respaldó así el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Y en un acto que me parece de venganza, no solamente luego le quitaron y matizaron las responsabilidades de los servidores públicos, sino que se atrevieron incluso a establecer obligaciones contra los particulares, personas físicas y personas jurídicas como un acto de venganza por haberse les exigido que cumplieran la cabalidad y representaran auténticamente la voz ciudadana de alto a la impunidad. Eso fue lo que pasó en el Senado, así nos llegó a la Cámara. Creímos que había posibilidad de que rectificaran y sin embargo ayer en la votación una vez más el PRI, el Verde y sus aliados ratificaron en forma lamentable que no están dispuestos a escuchar a la ciudadanía, confirmaron las obligaciones contra los particulares, dejaron muy flexibles las obligaciones de los servidores públicos e incluso el PES tuvo el descaro de salirse al momento de la votación, del Partido de Encuentos Sociales. El Partido de Encuentos Sociales. Eso nos muestra un poco el panorama de lo que sucedió el día de ayer, pero de cualquier forma habrá que reconocer que en otros temas hubo grandes avances, pero en materia de responsabilidades sí hubo un intento de dejar fuera y sin efectos el Sistema Nacional Anticorrupción. Pues madre, ¿esto no va a caminar? Si el tema central es el desprestigio de los políticos, las sospechas sobre la honestidad de los políticos. Lo más triste fue ver que ya no importa. Sabiendo que iba a haber este desprestigio, no les importó. En un acto así de total, sí mismo, definitivamente continuaron con su dinámica. Incluso se ausentó un grupo parlamentario completo de la votación. Otros, simple y sencillamente lo que hicieron esta tarde a callar el debate, aplaudían cuando se desechaban las propuestas de los diversos grupos intentando rescatar la iniciativa ciudadana. Y pues bueno, finalmente el grupo del PRI Verde y sus aliados vencieron a un bloco opositor que estaba tratando de representar la votación ciudadana entre los que estaba, por supuesto, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. ¿Cómo votaron los diputados de Guanajuato? Todo el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votó a favor de rescatar la iniciativa ciudadana tal y como venía presentada. Se votó a favor en lo general, la ley 3D3. Se establecieron las reservas y en las reservas, pues obviamente votamos a favor de ellas, sin embargo, pues nos vencieron en la votación. ¿Y los diputados del PRI, las diputadas del PRI de Guanajuato? Todo el bloque PRI Verde, todos los estados... Siguiendo la línea. ...claron en contra de eso. Bueno, Mayra, ¿y de esto qué sigue? O sea, cuando compliquen la posibilidad de que los proveedores de bienes gubernamentales y que se van obligados a cumplir con esta obligación. Ya hubiéramos pensado que solamente esta obligación de presentar 3D3 fuera para los grandes proveedores, contratistas o concesionarios. Pero su acto de venganza llegó al grado de que cualquiera que reciba un recurso, un becario, un apoyo del campo, un apoyo de Prospera... A ver, ¿pero te imaginas la carga administrativa? ...están obligados a presentar el 3D3 cuando al servidor público se le dio la posibilidad de que argumente que es cuestión de su vida privada y que, por tanto, no quiere que sea expuesto. Es una descompensación absoluta. Yo creo que los particulares van a poder litigar jurisdiccionalmente este tema y creo que nosotros tenemos que seguir impulsando a que cuando haya oportunidad podamos modificar y establecer las obligaciones que deben de tener los servidores públicos. Pero también quiero decir que, si bien en esta materia nos quedamos un poco cortos, en este momento se están discutiendo los nuevos tipos de delitos y también la fiscalía especializada. Creo que si tenemos un andamiaje más completo, más integral, tanto en responsabilidad administrativa como responsabilidad penal y patrimonial, podemos avanzar en combate a la corrupción y a la impunidad, aunque, insisto, hay temas pendientes. No quiero dejar de decir que sí avanzamos en algo. Bueno, pero no se ve muy integral el tema y seguimos parchando las cosas, Mayra. Yo creo que lo desafortunado es que fue así, no tuvimos la oportunidad de sacar adelante. Yo la verdad sí creía que con el apoyo de 634 mil firmas podíamos lograr que los partidos políticos todos escucharan lo que la ciudad han estado exigiendo y pues no fue así. Yo creo que lo único que queda ahora es que recordemos cómo votó cada diputado, cada diputada, cada senador, cada senadora. Que no se nos olvide cuando volvamos a confiarle el voto a alguien y que estemos más pendientes de la actuación que se hace en lo individual. No vale esconderse en que el grupo así lo decidió, no vale esconderse en que yo no estaba. Creo que es importante decirlo con toda claridad. Hay responsabilidad de cada legislador y ojalá que la ciudadanía lo reclame y lo exige. Déjame cambiarte un poco el tema, preguntarte tu opinión sobre lo que está pasando en Guanajuato con el asunto Toyota, Mayra. Donde, bueno, pues atañe directamente a un gobierno panista. ¿Cómo ves acá las cosas? Mira, yo la verdad le voy a decir que no estando muy informada del tema porque estaba yo tanto en la Comisión de Justicia, cuyos dictámenes están votando en estos momentos como la de transparencia que fue lo que se trabajó el día de ayer. He estado enfocada en esos temas. Lo que sí quiero decir es que tiene que haber congruencia. Estamos exigiendo transparencia, estamos a favor de la rendición de cuentas y ese debe ser el principio. Entiendo que el gobernador ya presentó la información. Entiendo que es deber de los diputados y también un derecho de los diputados acceder a dicha información. Y también sé que el coordinador de los diputados del Grupo Parlamentario Internacional esté establecido de que esto es algo que él va a dar seguimiento. Entonces, espero que quede satisfecha la ciudadanía porque no solamente es un tema ya jurídico, sino como tú lo mencionabas en un inicio, es un tema de credibilidad y creo que es lo que necesitamos que la ciudadanía tenga en sus gobernantes y en sus representantes. Muy bien, vamos a estar atentos a que eso pase. Bueno, pues muchísimas gracias, Mayra. Te agradezco muchísimo. Ya te esperamos acá cuando... Estaremos informando, tal vez se vote el tema del uso de la marihuana con fines medicinales. Estamos a la espera de ver qué sucede en el Senado. Ya les estaremos informando. Esto es el día de hoy. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.